Este es El Salvador, trayendo siempre las mejores opciones para hospedarse y vivir una experiencia agradable durante su visita a nuestro país. Esta ocasión presentamos Hotel y Restaurante Mi Tierra. Un acogedor hotel de gestión familiar. Este se encuentra cerca del aeropuerto y a solo 35 minutos de San Salvador, específicamente sobre la autopista Comalapa. El hotel dispone de modernas instalaciones, donde le recibirán muy amablemente durante las 24 horas los 7 días de la semana. El Hotel Mi Tierra posee 28 habitaciones, totalmente equipadas con todo lo necesario. Estas nos ofrecen una estancia cómoda, segura y agradable. En su interior podemos notar que se encuentran decoradas con pintorescas postales, que le dan un toque artístico y alegre a cada habitación. Cada una cuenta con su baño privado, aire acondicionado y Smart TV. Entre ellas podemos encontrar habitaciones sencillas, siempre equipadas con todo lo necesario para su comodidad. Habitaciones dobles con capacidad para 4 personas, siempre con sus camas full size. Y así también, las habitaciones triples familiares, con capacidad para 6 personas. Cabe mencionar que su estadía incluye el delicioso desayuno. Dentro de las amenidades del hotel, podemos disfrutar del área de piscina. Un espacio placentero que permite refrescarse en este oasis de tranquilidad. Uno de sus principales servicios es el área de restaurante. Este cuenta con dos niveles y una área de bar. Su gastronomía nos sorprende por su variedad y una exquisita sazón en todos sus platillos. Nosotros tuvimos la oportunidad de degustar estos platillos estrella. El primero es una deliciosa picaña a término medio. Montada en una cama de ejotes salteados y acompañada de una crujiente yuca frita. Logrando así una combinación de texturas deliciosas. A este platillo le sigue el icónico mar y tierra. Con su papita al horno, rellena de queso y sus camarones tamaño yungo. Y por último tenemos el llamado corte vacío de res. Una deliciosa combinación de vegetales y el chimichurri de la casa terminan de ponerle el toque exquisito a este platillo. Puede acompañar sus platillos con una bebida natural de frutas de temporada. Le garantizamos que quedará encantado con cada uno de ellas. Somos hotel y restaurante Mi Tierra. Estamos ubicados en la carretera Comalapa hacia San Salvador a 5 minutos del aeropuerto. Ofrecemos hospedaje. Estamos abiertos las 24 horas. El restaurante está abierto las 24 horas. Tenemos habitaciones sencillas, dobles, triples, familiares. El restaurante contamos con un menú bastante amplio. Desde típicos, cortes de carne, pastas. Ofrecemos un day pass que es totalmente consumible. 20 dólares el day pass. Nos pueden encontrar en nuestra página web www.mitierra.info. También nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook o hacer nuestra reservación por teléfono al 2389 8400. Quiero ofrecer una cordial invitación. Que vengan y nos visiten aquí a Hotel y Restaurante Mi Tierra. Que vivan la experiencia que nosotros ofrecemos, todos nuestros servicios. A pasar un día como day pass o un hospedaje, los esperamos. Hotel y Restaurante Mi Tierra cuenta con un amplio parqueo. Y también poseen servicio de transporte desde y hacia el aeropuerto. Para que usted no tenga que preocuparse por nada más que disfrutar. Su atento y amable personal y los servicios de calidad que este hotel ofrece, le esperan para que viva una experiencia placentera durante su estadía. Para este es El Salvador, Flor Velásquez.